Profesionales del Hospital Regional del Magdalena Medio brindaron atención oportuna a la mujer de 35 años de edad que fue herida en repetidas ocasiones y en sus extremidades por una menor de edad en hechos ocurridos la noche del martes en el sector del Río Comuna 1 de este distrito. Juan Andrés Mejía Hernández, ortopedista de este centro asistencial, explica sobre cómo fue la delicada atención practicada a la víctima y en las condiciones en que llegó. La paciente fue valorada a las 14 horas y siguiendo el protocolo de la institución fue llevada inmediatamente a quirófano. Con ayuda del personal de quirófano fue intervenida quirúrgicamente, obviamente, y se reparó los músculos y todas las estructuras que estaban lesionadas. Alrededor de más de tres horas duramos haciendo la reparación, la reconstrucción ligamentaria y tendinose muscular. El médico ortopedista indicó cuáles fueron las partes comprometidas de la mujer atacada. Con múltiples heridas en gran parte de su superficie corporal, tenía en cara, cabeza, abdomen, piernas. Y la herida más importante y más grave es una herida en la pierna izquierda que abarca alrededor del más del 60% de la circunferencia de la extremidad. Una herida profunda que compromete músculos, tendones, ligamentos de dicha región. Indicó igualmente que ahora habrá controles rigurosos en la atención a la paciente. Esto es un seguimiento día a día, los controles, a ver cómo evolucionan, porque todos los pacientes evolucionan diferente. Hay que ver su proceso de rehabilitación, de recuperación, terapia física, sí, hay que controlarla y el pronóstico lo vamos a ver con los controles. Las autoridades adelantan las investigaciones de rigor sobre este hecho criminal.